¿Qué tal gente? Bueno, como ustedes saben en la nueva actualización se puede donar un hechizo oscuro en el castillo y con este truco que les vamos a mostrar a continuación van a poder llegar a donar hasta dos hechizos por cada castillo y bueno, para hacer ese truco necesitamos que una persona, que en este caso es huevecín, pida y vamos a necesitar a otras dos personas que sean los donadores de cada hechizo, uno de cada hechizo que van a ser los que le van a donar a huevecín primero lo que tenemos que hacer es pedir con la cuenta, que en este caso es huevecín, pedimos de ahí con otra de las cuentas vamos a donarle un hechizo pero cuando, o sea, él tiene que esperar los 10 minutos que son para volver a pedir entonces, cuando ya pueda volver a pedir, va a tener ahí la petición, o sea, va a estar a punto de darle para darle a aceptar y va a tener que darle al mismo tiempo con la otra persona, o sea, la otra persona la que le va a donar el hechizo y huevecín van a tener que dar al mismo tiempo para donar entonces lo que va a hacer esto es que le van a donar el hechizo y luego va a pedir otra vez y cuando sale el aviso arriba, el nuevo aviso, la otra persona, que en este caso sería el otro iPad o el otro dispositivo que ustedes tengan, le dona el segundo hechizo entonces aquí huevecín pide y le dona el otra persona y vuelve a pedir y yo le dono el hechizo entonces ahora, si vamos a la cuenta de huevecín, vamos a la aldea, podemos ver que tiene un hechizo en su castillo pero al momento de que él use ese hechizo, va a volver a su aldea y va a tener el segundo hechizo bueno, ahora estamos en la cuenta de huevecín para que puedan ver que en su castillo tiene un hechizo y cuando vuelva a atacar, va a tener otro aquí está la petición que acabamos de hacer aquí está el hechizo y bueno, vamos a ir a atacar buscamos partida bueno, aquí está tiramos unas cuantas arqueras y tiramos el hechizo bueno, vamos a esperar que estrenen algunas cosas y la terminamos perfecto entonces volvemos y al momento de que tocamos el castillo vemos que podemos tener otra poción bueno, esperamos que este video haya sido de su agrado y que le funcione este truco ya saben que cualquier duda que tengan pueden dejarla en la cajita de comentarios hasta la próxima chau chau